Lorenzo Brown apunta a ser uno de los fichajes del Real Madrid de la próxima temporada y hoy en el canal os doy cinco motivos por los que el equipo de Chus Mateo debería apostar por él y ser uno de los nombres clave del mercado de fichajes del conjunto blanco. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del Real Madrid, mercado de fichajes, Lorenzo Brown. Porque algo que sonó hace dos meses, hicimos una análisis aquí en el canal, parece que poco a poco va tomando realidad. A las puertas de la Final Four con el Real Madrid ya en las semifinales de los play-offs de la Liga CB después de ganar 2-0 al Gran Canaria ya Kalakovich y ya en mente con el partido del viernes ante los Olimpiakos que por cierto, aviso para todos los fans del básquet y para todos los fans del Real Madrid, lo daremos en directo tanto en Twitch como en YouTube, así que desde Berlín además, así que no os lo podéis perder y muchas más sorpresas que os iré anunciando en los próximos días, pues emerge en nombre de Lorenzo Brown en el mercado de fichajes, porque parece que quiere salir de Tel Aviv, parece que no le convence el proyecto de Maccabi y parece que el conjunto israelí tampoco está reacio a si llega una cuantía económica poder dar salida al jugador con pasaporte español. Y hoy vamos a hablar de Real Madrid, Lorenzo Brown y 5 motivos por los que creo que ahora mismo sería un buen fichaje de cara al año que viene la llegada de Lorenzo Brown. Así que os leo en comentarios si creéis que estáis a favor o en contra de que Lorenzo Brown salga de Maccabi para firmar por el Real Madrid, si preferís otras opciones, que es el que del Chacho, Andrés Félix que también ha sonado, u otras piezas, ¿no? Y decidir quedarte, por ejemplo, con lo que tienes y sumar a Kyle Guy en el 2. Bueno, todo este tipo de asuntos los vamos a comentar aquí en el canal además de que si te suscribes, pues haces que esta comunidad siga creciendo y lleguemos poco a poco a los 80.000 suscriptores. Bueno, los cinco motivos, ahora os voy a ir dando. Lo primero, os ubico a nivel de datos. Ha terminado ya la temporada de Neuroliga para el jugador norteamericano que probablemente esté en el Prolímpico con España en Valencia. Él mostró su predisposición a estar y en su temporada ha sido buena. 13 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias por partido. En playoff, con la esencia de Wade Baldwin subió hasta los 17 por encuentro. Es cierto que el último día yo creo que ya fruto del agotamiento de la buena defensa del equipo de Ergin Ataman, pues bajó un poco su situación y sus porcentajes, pero la realidad es que estamos hablando de un jugador muy, muy completo, de mucho nivel y que, bueno, pues se apunta alto, aunque tenga, bueno, a punto de cumplir los 34, que este es un factor importante, los hará en el mes de agosto. Primera cuestión, más allá del talento del jugador, que es incuestionable, segundo mejor quinteto de esta temporada en la Euroliga, es una oportunidad de mercado y es una oportunidad de mercado que no cambiaría demasiado los planes del Real Madrid porque hay una cuestión importante. Hay gente que dice, ¡eh, eh, eh! que Lorenzo Brown no es cupo. Totalmente de acuerdo, que tenga el pasaporte español no le convierte en jugador de formación, pero sí es comunitario. Y esto, en un escenario tan complejo, en el baloncesto europeo, donde de vez en cuando pueden aparecer buenas oportunidades desde Estados Unidos, bueno, pues no tener una plaza extra comunitario gastada en un jugador como él, que evidentemente es un muy buen jugador, pues le da un valor especial. Es una oportunidad de mercado. Yo creo que este es el primer momento, el primer motivo por esta cuestión, porque el contexto en el que él ha vivido no es fácil, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues la temporada que han tenido que pasar, pues teniendo que jugar en Belgrado, con lo que se habló en su momento de recortes presupuestarios, todo lo que rodea a un equipo como Maccabi a nivel de seguridad, de hostilidad en otros pabellones, pues evidentemente no ha sido fácil y entiendo que es una oportunidad, porque Lorenzo Brown, que además creo que va a ser padre las próximas fechas, pues reconoció que, bueno, pues no estaba del todo cómodo en ese escenario. Y por eso creo que es una oportunidad, con lo cual te permite obtener un jugador, probablemente con menos salario, probablemente pagando menos cláusula, que si fueras a firmarlo, pues hace un año exactamente de cara a la temporada 23-24. Segundo, la cuestión de la polivalencia, y es que el Real Madrid ha valorado diferentes opciones después de la posibilidad de que Sergio Rodríguez termine retirándose, que no es algo que yo diga, sino que se está hablando bastante del tema. Para mí, ya sabéis que soy muy fan del Chacho y ojalá se acabe quedando, pero creo que la figura de Lorenzo Brown te puede dar muchas variantes, ¿vale? Lorenzo ha jugado como anotador único en Estrella Roja, ha sido acompañante donde no le fue bien en Fenerbahce, en Unix Kazan junto a Isaiah Canaan formó un Grand Thunder, y yo creo que la etapa que le estamos viendo junto a Wade Balwin ha demostrado que es capaz de vivir con una estrella anotadora, que es el caso de Wade, poniendo también, por ejemplo, el caso de Sanamusa, o si se quedara Mario Gessoña en esas posiciones, e incluso hacer pareja con alguien más distribuidor que él, porque Facundo Campazo también es uno de los grandes asistentes de la competición, y podrían coexistir o convivir juntos en el equipo. E incluso, si no tuvieras a Campazo, si no tuvieras a Musa, si optas por un guindeto diferente, me imagino Kyle Guy, Lorenzo Brown, tienes un jugador que es capaz de asumir el peso ofensivo de un equipo, lo ha hecho en los play-offs con Maccabi, y les ha llevado un quinto partido, porque ya sabes que Balwin se lesiona en el segundo, y cuando quiere volver ya, se lesiona en el primer, perdón, y cuando quiere volver ya luego tiene esos problemas físicos y no puede estar. Para mí esta es una de las cuestiones, es el segundo motivo, tener un jugador de esa capacidad, de esa amplitud de recursos en una baraja de una plantilla como el Rabai, que es amplia, pero evidentemente de este nivel no es tan relevante. Otra cuestión importante que también le da, y yo creo que va unido con oportunidad de mercado, pero lo he querido diferenciar porque creo que es interesante, porque el Real Madrid saca mucho fruto de este tipo de jugadores, ya lo vais a ver. La edad, por supuesto, y el rol, ¿vale? Porque os decía, y os decía al principio del vídeo, que va a cumplir 34 años en agosto, y eso implica que evidentemente está a punto de firmar probablemente uno de sus últimos contratos de 2-3 años, yo creo que será más 2 que 3, pero veremos lo que pasa, y que evidentemente a esas edades lo que buscas es ganar, lo que buscas es estar en equipos competitivos, lo que buscas en este caso yo creo que es estar en un entorno en el que él se sienta muy cómodo. En la etapa que tuvo con España en el verano de 2022, pues estuvo muy contento, y yo creo que la oportunidad de poder llegar a un equipo como el Real Madrid, que va a jugar la Final Four, que es vigente campeón de la Euroliga, y que ahora mismo está en semifinales de la CB, pues es un mensaje de que es un equipo al que vas a gusto. Es decir, que si el Real Madrid ficha a este jugador, a diferencia de Facundo Campazo, que todos teníamos claro que iba a ser el playmaker titular, él sabe que por ese rol, por esa edad, voy a tener minutos, probablemente no tantos, como si me quedara en Maccabi y me fuera al, yo qué sé, al Mónaco o quisiera jugar en el Asbel, pero sé que me va a acercar al título. Digo que esto le ha sacado mucho partido el Real Madrid, porque es cierto que eran de la casa, pero Felipe Reyes, Rudi Fernández, Sergio Llull, Sergio Rodríguez volvió en un escenario, aunque es cierto que había sido un ex del Real Madrid, pues volvió y yo creo que ha dado muy buen servicio, el año pasado fue fundamental para que Conjunto Blanco consiguiera el título de Euroliga en Kaunas, es decir, es algo que encaja, que tiene sentido y que está ahí. Y luego dos cuestiones más. Uno, no rompe para mí el ecosistema del Real Madrid, que va muy vinculado con esto, es decir, no metes un jugador que sea súper diferente a lo que tiene, es decir, no es un jugador individualista, no es un jugador que requiera 20 balones por partido, es decir, no es un jugador que históricamente a lo largo de su carrera se haya visto que sea una persona de un carácter complejo, ¿no? Hay otros tipos de nombres, pues supongo que el más prototípico y el que más se nos viene a la cabeza es Mike James, que luego ha demostrado en Mónaco ser un gran líder, pero, es decir, no metes a alguien que pueda agitar un poco al equipo y le pueda generar cierta incomodidad hasta que esa pieza encaje, ¿no? Y eso creo que es fundamental en un conjunto que va en velocidad crucero, que tendrá que afrontar este año lo de Tabar, Espoarie, Gessoña, veremos cómo se recupera Gavidec, que ojalá que sea bien, y la salida de Rudio, de Sergio Rodríguez, si finalmente se realiza, pero la realidad es que es un jugador que realmente llega para sumar, ¿vale? Llega para sumar y va a entender perfectamente al rol al que llega. Es que yo creo que además no es la típica cosa de compites, no, no, no. Sabes perfectamente que Campazos va a ser titular, MVP de la Liga ACB, yo creo que muy cerca de haberlo sido en Euroliga, tienes a Sanamusa, que es uno de los escoltas en crecimiento más claros de todo el básquet continental. Es que o te adaptas ahí y aportas en ese rol haciendo mucho, como un sexto hombre, por ejemplo, o lo vas a tener complicado para encontrar ese encaje. Y por último, la pregunta que yo creo que todos os tenéis que hacer y que me gustaría que fuera un poco el tema de debate en los comentarios, como os decía al inicio, mejora al resto de nombres y competencias que se ha planteado, pero por todo, o sea, no penséis solo en trasladar los números que haya hecho él de Tel Aviv al Madrid, no, pensar en todo, ¿no? Yo creo que si Sergio Rodríguez se queda es una gran decisión y es una gran opción y yo creo que el Chacho va a tener en su mano que darse, veremos incluso si el Ramadí se pudiera plantear en un momento determinado mantener al Chacho Lorenzo Brown Campazo, a mí me cuesta verlo, pero que pudiera darse, ceder a Alocen y quedarse solo con Sanamusa como escolta y tender un poco a tener dos playmakers en el juego. Esto es un debate. El otro, mejora a Andrés Félix, para mí Andrés Félix claramente es futuro. Futuro presente también, pero futuro. Su temporada en la Peña es muy buena, pero ha jugado cero partidos en Euroliga. Es decir, no sabe realmente lo que te va a atestar. Y yo la sensación que tengo de Andrés Félix, como es normal y es obvio por la edad que tiene y la proyección que tiene, es que va a ir a un equipo a querer jugar. Es decir, lo que pasó con Sanamusa. Sanamusa firma por el Ramadí porque sabía que en el 2 iba a encontrar su cuota de minutos, y no tanto porque pudiera ir a otro equipo, como le pasó a Nefes, que no tenía lugar porque estaba Misic, estaba Larkin y era evidente que no iba a jugar. Creo que esta pregunta, yo además cuando me preguntaban por el tema de Andrés Félix, que ya se ha sabido estos días y lo hemos contado en el canal con Oscar Herrero, que tiene una clóusula de 500.000 euros, es decir, que es relativamente asequible para un equipo que quiera estar en play en la Final Four, pues a mí me parece que es ciertamente coherente que sea una opción más estable Lorenzo Brown que la figura de Andrés Félix, que yo no debería más decir, oye, Campazo se me va. Bueno, pues intento fichar a Andrés Félix, que es presente y sobre todo futuro, con un contrato de 3, 4, 5 temporadas. Y evidentemente, yo creo que este cómputo de las 5 cosas que os comento, creo que son claves para entender este movimiento. Yo lo he insistido bastante, tanto en los directos que hacemos, como en los vídeos que publico. A mí lo de Lorenzo Brown con el Real Madrid me suena mejor que otros nombres que han aparecido. Todavía queda mucho, al Real Madrid mínimo le queda una eliminatoria más en ACB, veremos si dos, pero veremos si es Barça o Tenerife contra el que se enfrenta, y luego la Final Four que va a determinar muchas cosas, renovaciones, salidas, movimientos, enfados, alegrías, decisiones de última hora, y eso evidentemente puede condicionar el mercado del conjunto blanco y lo que estaremos, por supuesto, aquí atentos es para ver qué es lo que pasa. A mí personalmente, después de haber visto la carrera de Lorenzo Brown, me gustaría verle en España, eso sí que es cierto. A mí me gustaría verle un par de añitos aquí, porque creo que puede competir bien, puede ser un jugador que además, después del año que ha vivido en Tel Aviv, que ya os avisé que lo de Maccabi va a ser, no sé si seguirán o no, pero la realidad es que iba a haber muchos cambios, Bonsi Colson, Josh Nivo, Lorenzo Brown, Hasiel Rivero, son jugadores que evidentemente van a intentar buscar un acomodo en otro lado, y obviamente, si te llaman al Real Madrid, como puede ser el caso de Lorenzo Brown, que es lo que se está hablando en estos momentos, bueno, pues parece una opción bastante viable. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Irá? ¿No irá? Bueno, pues comentadlo aquí y seguimos hablando de básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.